El torneo semanal El torneo semanal El torneo semanal El torneo semanal Los demás no tienen nada, están pelones Y a pesar de eso, pues me ha ido bien No me estoy quejando tampoco Así que yo me voy conforme con que gane una o dos rondas Espero por lo menos ganar la primera Con que gane la primera me voy contento Y si no, bueno, al menos lo intenté Y pues nada Espero ganar y no quede en ridículo Así que bueno, vamos a ver cuánto tiempo falta Cero minutos Ya va a empezar, bueno Voy a poner pausa Y ahorita que empiece la pelea regresamos Bueno gente, como pueden ver Me tocó contra Rocha Lo chequeé en el cliente Y tiene puro volador Su clan es tipo volador Y el mismo es tipo pelea, así que prácticamente es counter La tengo de perder Es un nivel más alto que yo O sea, no es pretexto No estoy diciendo que voy a perder Puede ser que pierda Es lo más probable por los Pokémon que él tiene Es como counter, por así decirlo Pero como quiera vamos a intentarlo Yo creo que va a sacar a Kecleon de primera O sea, no sé Yo estoy muy noob para los duelos Y no sé cómo está No sé cómo No sé cómo organizarlos O O hacerle el counter Y todo ese tipo de cosas Pero vamos a ver cómo me va Espero me vaya bien Por el amor de Jesucristo Espero normal No sé qué me escribió Porque estoy hablando Y se me hace difícil Pero vamos a ver si le gano Uff Altaria 3 2 1 Bueno, se curó Está amiciado Falló Creo que falló en ataque o no Ok, no, no, no Solamente es de estar tranquilo A la verga, güey O sea, no puedo estar comentando Y todo ese tipo de cosas a la vez Pum, 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 pum No hay que alterarse Solamente es ser molesto con Kecleon A huevo Bueno, le maté uno Kecleon lo amo, güey O sea, Kecleon me gusta mucho Espero que me vaya bien Uff No sé si sacar Snorlax O sacar Elite Chan Me curaré de una vez Es lo que no sé Ok, ok, ok Su Dragonite pega muchísimo No sé qué health tendrá Pero cada ataque básico me lo da de mil Yo creo que hubiera sido mejor Sacar Elite Chan Porque justamente cuando Yo sé que es Snorlax Él tiró todos sus ataques Y yo hubiera hecho El... No me acuerdo cómo se llama El ataque ese Ok, 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 ok Uff, no Ok, salió bien, salió bien, salió bien Uff, estoy muy nervioso Porque me va a sacar Me va a sacar Shiny Sí, sí, ya sabía Uff, vamos No, es que la tengo de perder Es un Windion Pero bueno El intento se hizo Y aparte Quedan muchos torneos todavía Y todo ese tipo de cosas Uff, eso es Uff, bueno, 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 bueno No Me va a bajar Sí, me va a bajar muchísima vida Y ya sabía Es que Uy, bueno, 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 bueno Ah, cabrón No sé ¿Cómo lo maté? No tengo ni idea No me pregunten Mierda, bueno, ya, ya perdí Están testigos Fue counter Volador Pero bueno Igual puede pasar un milagro Que lo dudo Todos sus Pokémon Son más 50 Uff, bueno, le quedó un Pokémon No estuvo mal Yo creo que estuvo bastante bien A la primera ronda Me sacaron ¿Qué les puedo decir? Estoy muy triste No, la verdad no Estuvo bien porque Les vuelvo a repetir Él era Wynjon Este Yo guardé Streak Igual no hay pretextos Yo debería tener algún Porygon para hacerle counter O debería tener otro tipo De Pokémon reservados Para eso Pero No tengo mucho tiempo jugando Y no tengo como que mucho Muchos Pokés De donde escoger No tengo Ese team Que acabo de sacar Es el único que tengo No tengo otro Para reemplazar al Elite Hitmontoc O no tengo otro Para reemplazar al Elite Que pues igual no me sirvió Mucho contra un volador Todo es el paso del tiempo Solamente es de ir Juntando dinero Y que te vaya mejor Este Así que Bueno gente Yo creo que Más tarde Voy a estar grabando Un video de LOL Para el canal Y subirlo para mañana Este O igual de Pokémon Grabo otra ahorita Y lo subo también Pasado mañana Y así se van haciendo Los videos uno por día Tal vez Es lo más probable Dependiendo Que me toque hacer Estos días Porque todavía no estoy Totalmente recuperado De mi operación Pero Yo creo que ya estoy bien Así que bueno gente Espero que les haya gustado Todo el video Bueno Lo dudo Muy corto Pero bueno Este Yo soy su buen amigo NEDWA Me despido Y nos vemos en el próximo video